El 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil. Esto es en honor al escritor Hans Christian Andersen. ¿Cómo? ¿No lo conoces? Nació en el año 1805. Bueno, en Dinamarca. ¿Tampoco? Estoy seguro que lo conoces. Si te digo el patito feo, la sirenita, el traje nuevo del emperador o el soldadito de plomo. Ah, claro. Entonces has leído o te han contado algunos de sus cuentos más conocidos. A estos cuentos y muchos más los escribió este autor. El 2 de abril fue su nacimiento, por eso en su honor es el Día del Libro para Niños y para Niñas. Bueno, entonces en honor a él, hoy te voy a recomendar 5 libros de autores y autoras de Argentina para niños y niñas que no te podés perder. Número 1. Doña Clementina Queridita, la Achicadora, de Graciela Montes. En este libro vas a encontrar varios cuentos. El primero de ellos lleva el nombre del título del libro. Sí, Doña Clementina Queridita, la Achicadora. Esta es la historia de una señora que parece ser que con sus palabras tiene magia porque comienza a achicar lo que tiene a su alrededor según cómo los nombra. Cuando lo leas, descubrirás cómo soluciona este problema a través también de las palabras. Número 2. Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge, de Luis María Pesetti. Posiblemente conozcas la historia de Caperucita Roja, pero no creo que conozcas la forma en que se la contaron a Jorge. Este es un libro que está ilustrado por O'Keefe y es necesario que además de escucharlo o de leerlo, puedas ver las imágenes. Tanto las palabras como las imágenes son importantes para comprender la historia porque en el texto a Jorge le cuentan una historia que se va imaginando poco a poco a través de las imágenes. Su papá le cuenta la historia y también la imagina. ¿Se imaginarán lo mismo el padre y el hijo? Descubrilo leyendo esta historia. Número 3. Epaminondas, qué chico más abriboca, de Graciela Vialet. Esta historia es original de África, pero Graciela Vialet hace su propia versión. Acá podremos encontrar una historia muy divertida y graciosa de un niño que va a visitar a su abuela y tiene diferentes mandados. El problema es que no lo soluciona como la abuela o la madre se lo piden. Quizás te identificas algunas veces con los pensamientos de Epaminondas, este niño que tiene un nombre tan, tan raro porque es tan, tan querido por su mamá y su abuela. Descubrí sus travesuras leyendo el texto. Número 4. Avión que va, avión que llega, de Laura de Betach e Itzvan. Como podrán ver, en la tapa ya tenemos algo raro, un avioncito que se arma y se desarma y en el medio un poema. En cada una de las páginas podrás encontrar una poesía y al lado un posible avión para formar. Cuando lo construyan se formará el poema y lo podrás enviar a través del vuelo. Guarda, los poemas no son solamente de amor, también hay algunas frases graciosas, algunas preguntas, algunas rimas. Algunas de estas hojas las podés arrancar entonces para formar el avión, pero también quedará el mismo poema en la base del libro para que no lo pierdas nunca. Lo más divertido es que te da las instrucciones para que puedas hacer tus propios aviones con mensajes y poemas especiales de Laura de Betach. Y número 5. Un barco muy pirata, de Gustavo Rolland. En esta historia varios animales se suben a un barco muy pirata y traten de buscar algunas razones por las cuales ser felices. En el camino se encuentran con problemas que van solucionando paso a paso, como amigos y buenos bichos que son. ¿Descubrirán alguna forma para atravesar en los problemas y encontrar las maneras de ser feliz? Obviamente lo tendrás que leer para descubrirlo. Momento chisme. Te voy a contar algunos chismes de los autores y autoras que estuvimos hablando hoy. Graciela Montes vive en Buenos Aires, en el barrio de Florida. Y dicen que ahí conoció a su primer novio un libro que se llama Historia de un amor exagerado. El autor del segundo libro recomendado, Luis María Pesetti, en realidad comenzó cantando. Es profesor de música. Pero la verdad que le fue muy bien con la escritura, porque tiene textos increíbles. Graciela Vialet es cordobesa. Y en el libro de Paminondas hay una parte que sale el amor a Jiménez. Y el último chisme y el mejor, Laura de Betach y Gustavo Rodlán estaban casados. Tuvieron dos hijos, uno que se llama Laura y el otro que se llama Gustavo. Bueno, la verdad es que tengo muchos libros más para recomendarte. Creo que lo voy a dejar para los próximos videos. Por ahora, vos, ¿cuál libro me recomiendas? Dejalo en tu comentario, suscríbete a mi canal y activá la campanita para que puedas seguir viendo mis próximos videos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!